¿Quieres acercarte más a Jesús? Anota el tip en Seguidores 2.2 Muy bien, en el tip de esta ocasión en Seguidores 2.2 Pasos para prevenir los posibles casos de violencia Es muy importante que padre y madre de familia tengan una conversación llena de confianza con sus hijos basada en ello, que puedan platicar acerca de la sexualidad y siempre adecuada a su edad Es fundamental escuchar a los niños y niñas reforzarles, entenderles cómo se sienten explicarles que hay partes del cuerpo que nadie debe tocar También hay que explicar a los niños que en cualquier caso jamás deben aceptar una situación en la que la otra persona los haga sentir molestos o incómodos Y es muy importante hablar de la sexualidad no dejar este tema fuera del diálogo con los hijos porque de otra manera se crearía un tabú y el niño y niña en cuestión ya no sentirían la confianza de platicarlo o de expresar lo que están sintiendo o viviendo Por eso es muy importante que fomentemos la confianza con hijos e hijas Anota el tip en Seguidores 2.2